Elbis, aventura de su grupo Aventura para tu corazón Epa, epa, epa Así mi amor Porque me engañaste, mujer mentirosa Me ilusionaste, aprovechadora Jugaste con mi amor, no vales la pena Yo que te amaba, con todita mi alma Te burlaste de mi, falsa mala mujer Mi corazón sufre, vete de mil amados Seguimos siendo los primeros Corazón Aventura Lárgate, vete ya Mujer mentirosa Márchate, vete ya Mujer jugadora Lárgate, vete ya Mujer mentirosa Márchate, vete ya Mujer jugadora Mujer mentirosa Grupo Aventura Con Estudios Chival Iván Arias ¿Por qué me engañaste? Mujer mentirosa Mujer mentirosa Me ilusionaste, aprovechadora Jugaste con mi amor, no vales la pena Yo que te amaba, con todita mi alma Te burlaste de mi, falsa mala mujer Mi corazón sufre, vete de mil amados Lárgate, vete ya Mujer mentirosa Márgate, vete ya Márgate, vete ya Mujer jugadora Lárgate, vete ya Mujer mentirosa Márgate, vete ya Mujer jugadora Márgate, vete ya Márgate, vete ya Mujer mentirosa Márgate, vete ya Márgate, vete ya Mujer mentirosa Márgate, vete ya Mujer jugadora Aventuras Aventuras Para tu corazón